Tan solo soy la dueña de todo lo que callo, de las palabras cerradas, de las comas y los espacios, de lo que no diré jamás, de lo que ayer he callado y de lo que si algún día digo, será el mensaje cifrado. Tan solo soy la dueña de un espacio cerrado, de una imagen invisible, de un dolor guardado, de una página sin nombre y de un corazón dañado. Mis tesoros se marchitaron como las hojas en otoño, otro viento las alzó en su mano, viajan ahora muy lejos, donde yo no las alcanzo. Tan solo soy la dueña de los recuerdos inmortales que día a día he atesorado. Esos, esos, el tiempo nunca podrá borrarnos.